¡Hola! ¡Hola! No, pero no te estoy saludando a ti, lo estoy saludando a él. ¿A mí? Sí, a ti. ¿A mí? ¿A él? ¿A él o a mí? ¡A él! Ah, hola, ¿cómo están? Bien, bien. Necesitaban algo, querían decirme algo... No, nada, era eso nomás, saludarte. ¡A él o a mí! Si quieren, ya que estamos, vemos lo que pasó esta semana en Cartoon. Bueno, dale, a ver... Pero movete que no veo nada. Finn tocó la flauta, Max limpió una mesa y Pardo laó los platos, Rigby apretó botones, el profesor Utonio abrazó a un oso, Sumo caminó cuatro kilómetros y ven diez, Garnet prendió la luz pero Mordecai la apagó, Gómbal asustó a unos huevos, unos huevos asustaron a Gómbal, los osos se pesaron, Bellota tosió papelitos, Steven abrazó su cama, Tío Grampa tuvo una cita, y Pardo compró dos pescados y ven... ¿Qué le vamos a contestar? ¡Nueve! Digo, ¡diez! ¿Qué? ¿Qué? ¡Mucha! ¡Hermoso! ¿Es cierto? ¡Shh! 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 ¡Oh, sí! ¡Sí! Otra semana en Cartoon. ¡Hola, Ciudad Playa! ¡Qué bueno regresar! Esta semana, Steven descubrió que tiene un nuevo superpoder. ¡No sabía que podía hacer eso! Pero como todavía no sabe usarlo muy bien, saltó demasiado alto. ¡Saltar! El capitán encendió la luz de los cinturones porque parece que hay un chico en el cielo justo enfrente. A esta velocidad no aterrizas más, ¿eh? ¡Oh, Steven! ¿Cómo sigues metiéndote en estos aprietos? Por otro lado, esta semana vi muchísimos pájaros. Pájaros por acá, pájaros por allá, cuidado con el pájaro, pájaros con mala suerte, pájaros con miedo a Jake, pájaros que llevan, pájaros que traen, pájaros, pájaros y más pájaros. ¡Demasiados pájaros! Pero de todos los pájaros que vi, mi favorito sin duda fue salsa picante. ¡Salsa picante! ¿Cómo te saliste? Sé que su nombre es un poco raro, pero vean cómo se llaman los hermanos. ¡Hola Pop Pop! Jimmy, Alligator, motocicleta, salsa picante. Salsa picante hace deportes extremos, usa peluquines y lentes negros porque salsa picante es cool. Es más, ya podríamos irnos nombrando personajes secundarios favoritos de esta semana, me parece. Es muy pronto para nombrar el ganador. Bueno, pero ¿quién va a ganarle a salsa picante? Siga con el capítulo, por favor. Bueno. Gracias a salsa picante, Sumo pudo volar y se fueron juntos a la luna. No, mentira. Clarence y Jeff vieron a Steven. ¡Jeff, mira! ¡Está volando! ¡Oye, por aquí! Bueno, no, mentira. Salsa picante y Sumo volaron unos metros y se cayeron, pero esto no cambia nada a sus posibilidades de ganar, ¿estamos? Ya veremos. Lindo día, ¿no? Es un día bellísimo. Además, quiero que alguien me diga si mi sombrero se ve bien. Eh, ¿te soy sincero? Sí. Parece como un helado con espinas. ¿Es cierto? Eso tiene sentido, creo. Y ya que estoy sincero, tengo que confesarles algo. ¿Qué cosa? No entendí el capítulo de hora de aventuras de esta semana. ¿Qué? 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 ¿Pero de qué hablas? Sí, bueno. No lo entendí. ¿Qué voy a hacer? Oh, pero qué vergüenza. No, vergüenza es que te encuentren sacándote una selfie. Bye. La cosa fue así. Finn y Jake entraron a una cueva. Finn quedó atrapado por no poder abrir esta puerta. Primero hizo unos movimientos como que estaba jugando al básquetbol o algo así. Y después descubrió que cerrando los ojos podía atravesar la puerta, salir a hablar con Jake y todo, pero si abría los ojos volvía al mismo punto. Cerraba los ojos, salía. Abría los ojos, volvía. Salía, volvía, salía, volvía. Viejo, resúmelo. Bueno, que al final no sé si salió, cómo salió o si esto simboliza algo. Lo que sí me di cuenta es que por momentos a Finn se le arma otra cara. Ahí. Y a veces, una cara está feliz y la otra preocupada. Feliz, preocupado. Feliz, preocupado. Decidite, Billy. No. Tal vez lo que le pasó a Finn con esta puerta tenga que ver con lo que dijo Burbuja. Algunas puertas es mejor dejarlas cerradas. Es cierto. Hay puertas que es mejor no abrir. Podés encontrar cavernícolas congelados o a cara fea. ¡CARA FEA! O descubrir que Carlos Felino vive en tu garage. O hasta podés encontrarte con esto. ¡Ay, Mordo! Este lugar es aterrador. Qué bueno sería que en un capítulo sean peces todo el tiempo, ¿no? ¡Un pez más! Hoy presentamos ¡Qué pesado es pescaleta! ¡Esto se ve delicioso! Sí, pero siento que se nos está olvidando algo. ¡Mordecai y Rickby! ¡Olvidaron repararse! Bueno, no. En realidad, ahora que lo veo sería muy aburrido. ¿A quién le gustaría ver esto? ¿A mí? A mí también me gustaría. Y a mí, creo que faltan peces en este canal. Por fin alguien lo dice. Son pescados muy nutritivos que les van a hacer muy bien. Se llaman Fishby, pescaleta y salsa picante. Esta semana Pizza Steve fue de incógnito espiar a Clarence y sus amigos, no sé por qué, y Chef me parece que se dio cuenta. Este lugar se ve más desordenado que el usual. ¡Ay, mi tobillo! ¡Ay, pido tiempo fuera! Eso te pasa por espiar. Por otro lado, Rickby y Benson se pelearon. ¡No, tranquilízate! ¿Qué es eso? Creo que es... un satélite. ¡Me vio! ¡Ella me vio! Creo que es Steven. Y por su lado, el hermano de Yorel quiso impresionar a los más grandes. No es por nada, pero hasta una foca juega mejor que vos al básquetbol. En una buena, hermano de Yorel. Por eso es que el hermano de Yorel tomó clases con Carlos Felino para aprender a... ser... cool. ¿Viste eso? ¿Qué cosa? No va a decir nada de la lonchera que tiró Carlos Felino. Yo pensé que iba a castigarlo, ¿no? A ver, no lo vi. Menos con esa lonchera. Ah, tienen razón. Y ya que nos preguntás, ¿también tiró otra cosa? Sí, tiró una guitarra, yo lo vi. Pausa. Perdón que los interrumpa, pero miren qué gracioso lo que pasó. Una mosca se acaba de parar arriba de la pantalla que me parece que no se dio cuenta que la comida esa es un dibujo. Sí, tiró una guitarra, yo lo vi. No me quedo en esa casa ni un segundo más. Mira, Carlos, estás castigado. Castigo. Además, tenés estilo para caminar, no digo que no, pero no llegás ni a los talones de salsa picante. Y para comprobarlo voy a traer el medidorómetro. A ver quién camina con más estilo. ¿Carlos Felino o salsa picante? Les dije, salsa picante. ¿Por qué no le damos el trofeo de una vez y nos ahorramos todo? Devuelva ya mismo eso de donde lo sacó. Bueno, está bien. Esta semana el parque de un show más salió volando al espacio. Como no tenían señal en el teléfono para llamar a la Tierra, agarraron un carrito espacial para acercarse a un satélite. Cuidado con Steven. ¡Cuidado! Lograron tener señal solo por unos segundos. Entrando mensaje. ¿Ah? No confíen en nadie. Saber qué significa esto, quién les mandó el mensaje, por qué cambió de tamaño la letra del mensaje y por qué no volvieron a la Tierra en el carrito espacial en vez de ir al satélite, son solo algunos de los misterios de esta semana. Como saber por qué los osos van al doctor y no a un veterinario. ¡No lo entiendo! O qué hace a una cabeza dentro de un frasco de pepinillos y a quién se le ocurre poner un local con un solo huevo a la venta. O cómo es posible que esta joven esté acá y unos segundos después aparece corriendo en un cine. Y si estaba viendo una película, ¿por qué no se sacó los audífonos? Y esta semana los titanes subieron al ático y además de una foto de Robin bebé, pude ver una silueta que si no me equivoco es la del profesor Utonio. Es cierto. ¿Acaso los titanes secuestraron al profesor o el profesor los estará espiando? Saber qué está haciendo el profesor Utonio en el ático de los titanes es sin dudas el misterio de la semana. Y los nominados a personajes secundarios favoritos de esta semana son Carafea Este señor con nariz parecida al bigote Pamela castañuela Comidita Este cosito azul que observa todo desde un sombrero y el único e inigualable salsa picante por tener estilo velocidad y un peluquín fantástico. El ganador es Comidita No, esperen no saben lo que pasó apareció un humano gigante y se los comió fue muy triste tienen que elegir a otro Bueno, entonces el ganador es el señor con nariz parecida al bigote Ah, no pero no saben lo que pasó un misterioso pájaro que no es salsa picante le robó el teléfono y ahora no lo podemos ubicar Elijan a otro Entonces el ganador es el cosito azul ¿Qué cosito azul? Yo no veo nada Bueno, está bien ganó salsa picante Felicitaciones salsa picante nuestro personaje secundario favorito de esta semana Creo que se terminó Sí, bueno mejor me voy Adiós Esperen, esperen ¿Y ahora qué? Todavía falta que veamos qué aprendimos esta semana que Finn tiene dos caras pero no tiene ombligo que a los perros les gusta el helado que todos los titanes saben tocar el piano ¿Todos? Bueno, todos menos Robin que Nico puede dormir parado que a Bombón le gusta a él que Sumo en realidad se llama Ryan que se puede hacer un trono de comida que existe el footbasket golf que robar una foca de un zoológico es más fácil de lo que parece que la batería del Omnitrix no es nada buena y que Steven tiene muy buena puntería no como Batman Y todo esto pasó esta semana en Cartoon ¿Qué les pareció? Fue interesante y también divertido Bueno, me voy los dejo con Pardo Chao ¿Y ahora qué vas a hacer con nosotros, Pardo? ¿Yo? Daría una fiesta en mi panza y todos están invitados ¡Así! ¡Súper! Perdón, perdón sé que llegué tarde a la junta de la mañana Tranquilo Benzo no ha llegado tampoco ¡Qué raro! Sí nunca llega tarde ¿Su comida, señor? Me estoy arrepintiendo de esto ArrobaVerdaderoMordecai456 Juega Undertale Ni, 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 ni Juega Undertale Juega Undertale ¡Cállate!